Vamos de menos a más, dice también que vamos sobre edificando, sobre edificando nuestra vida de fe. Ahora, pero esto ya lo vamos a ver, no es mágico, que hay que hacer muchas cosas que realmente van a garantizar que usted no viva un evangelio religioso, para mí el evangelio religioso es aquel que viene y viene y viene y nunca su vida cambia, para mí, sino que está calentando la silla, como decimos, sino que él experimenta, no es cuestión de si lo ven o no, sino que su vida está viendo la mano de Dios en su vida, está viendo cómo Dios abre puertas, cómo Dios sana sus enfermedades, cómo Dios consuela, cómo Dios está cambiando su vida. Pero bueno, vamos a ver, acciones para el progreso en la vida del creyente. Josué capítulo 1, versículos 7 y 8, versículos muy conocidos quizás para muchos. Leemos la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Aquellos que tienen una Biblia, esa parte se la dejo que la subraye para siempre, amén. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Leemos una vez más esa parte. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo, diga todo, no sólo la conveniencia a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vamos a orar. Señor, gracias le damos por esta hermosa palabra. En estos dos versículos, Señor, hay una palabra que se repite dos veces, Señor, y es prosperar. Ahora quisiéramos que pongas las oraciones, el sentir correcto en el corazón y la mente de este inútil predicador, para que tu palabra, Señor, junto con el Espíritu Santo puedan convencer, puedan estremecer, puedan penetrar en la vida, como dijimos, en un adorador, Señor, en un discípulo tuyo. Por eso, Señor, pedimos que haces los pensamientos, sentimientos e intenciones del predicador y sobre todo también, Señor, que puedas votar el muro del prejuicio, el muro, Señor, de la incredulidad, el muro, Señor, de la conformidad en cada uno de nosotros y podamos entender que tu palabra, Señor, Señor, nos garantiza que nuestra vida puede prosperar. Señor, puede haber progreso si nos convertimos en hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. Háblenos al corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos, hermanos, terminar de aterrizar porque unos ya están sentados, ¿verdad? Hermanos, este mensaje tiene como propósito el que aprendas a creerle a Dios sobre los planes que tiene para tu vida. Amén. Quisiéramos que usted pueda creerle a Dios sobre los planes que tiene para su vida, que usted entienda que andar en los caminos de Dios, Él te puede garantizar muchas cosas, pero igual, ¿verdad? Yo he visto como pastor, hay gente que viene del mundo y el mundo le ha pagado mal porque sus malas decisiones, por sus enredos, vienen a buscar una restauración en Dios y que no es malo, pero pudiendo evitarnos tantos problemas, hermano, ojalá que usted pues entienda que el Señor tiene, como dijo Jesús, ¿verdad? Yo he venido a buscar y a salvar. Si vemos la parte de las ovejas y un pastor, siempre el buen pastor persigue que su oveja esté segura, que su oveja coma bien, que su oveja esté gorda, bueno, en este caso, pues, gloria a Dios, porque en el cristianismo, el cristianismo, hermano, nuestro problema es de peso. Amén. No como Chucho Finca, ¿verdad? Como dicen en El Salvador. Pero mire el punto de partida es este, sino que creamos a los planes que Dios tiene para tu vida, siendo indispensable, diga indispensable. Es indispensable, hermanos, que atiendas toda indicación de parte de Él. O sea, si tú no atiendes las indicaciones, no esperes que te vaya bien. Ahora, porque de ello depende la garantía que tu vida prospere. Uno de los sinónimos que encontré en la palabra prospere es progreso, es progreso. Algunos, no sé si a usted le dijeron, mira, te ha caído bien el estar en Estados Unidos. No se le dicen ahí a su familia, ya te veo más cachetoncito, Juan Alberto. ¿Verdad? Mira, o sea, le dicen, te ha caído bien. Entonces, usted igual podemos ver el antes, el antes sin Dios y podemos ver el después con Dios. Claro, pero ¿dónde está la clave? En seguir sus indicaciones. Ya le he dicho que si algo me encanta a mí de Josué, hermano, es que él casi no conoció la palabra fracaso. David, pues un gran hombre, ¿verdad? En él se viene la genealogía mesiánica, pero ahí se metió con la Betsy. O sea, de alguna manera falló. Abraham, pues ahí se metió con la Gar. Pero este hombre, este hombre hubo algo que es admirable, es que siempre se mantuvo fiel a Dios. Y es algo que también Dios quiere en usted. Ahora, por eso le decía que las bendiciones de Dios no son casualidad. No crea que, ay, ya se sentó usted y ya le vienen, y Dios ha derramado las ventanas de los cielos. No, usted tiene que hacer muchas cosas. La primera es, tiene que creerle al Señor. O sea, saber que si en un dado caso, Satanás se le presenta en forma de culebra y le dice con que Dios te ha dicho, ¿verdad? Que no hagas esto, que no hagas aquello. Mentira, y usted lo hace. No, que usted le crea más a Dios que al diablo. Que usted no caiga en las tentaciones. Que no caiga en las provocaciones de Satanás. Ahora, también hay que confiar en Dios en todo momento. Todo momento es cuando estamos bien y cuando no estamos bien. Cuando las cosas están complicadas, no deje de confiar en Dios. Porque este personaje sí pasó por todo eso. Pasó por cuando llegó Moisés a Egipto y dijo, aquí vengo y me manda el yo soy. Demuéstranos. Entonces, les presentó la vara y se convirtió en… ¿En qué se convirtió, hermanos? En su… Su vara se convirtió en culebra. Y después, esto delante de los ancianos, y empezó a ver Josué que, mirá, ¿y para dónde vas? Ahorita voy a hablar con Faraón. Y Faraón, en lugar de dejarlos libres, dijo, ¿y ustedes qué no tienen nada que hacer? Pues hoy vamos a hacer algo. Me van a hacer la misma cantidad de ladrillos y ustedes van a ir a buscar la paja. Y todos enojados, todos, y para eso viniste, aquí nos has complicado las cosas. Pero este hombre llamado Josué, aprendió a confiar en Dios en todo momento. Llegan a reconocer la tierra prometida, van dos espías, entre ellos Josué y Caleb, y algunos venían atemorizados, dijeron, no, la tierra es cierto lo que dice Jehová, pero no vamos a poder. Entonces viene y este hombre dijo, no, vamos hombre, vamos, y para Dios no hay nada imposible. A mí me encanta, ¿y cuál es el problema? ¿Cuál? Y con Dios somos más que vencedores. ¿A que me rajen la panza y cuál es el problema? Que vaya la suegra, ¿cuál es el problema? Que vaya la mujer y cuál es el problema. Hay un montón de hombres llorando por la que se fue. Mejor espere por la que viene. Ni un amén, eso se llama fidelidad. Sí, mire, y después viene el Señor y le dice claramente, van a andar 40 años en el desierto. ¿Y qué tuvo que hacer Josué? Confiar en todo momento. Dios no lo dejó perecer. Y algo que a usted también, Dios no lo va a dejar perecer. Y no es su hijo, pues. Y si no es su hijo, recibalo ahora. Porque no espere cosas también, si usted no ha abierto su corazón a Jesús. Hay que saber, hermano, los tiempos perfectos. Amén. Esto es de siembra. Yo hasta después de 28 años estoy cosechando algunas cosas que he sembrado en la señora. Hasta hoy me hace medio caso, hermano. Han sido 28 años, mire, de sembrar. Porque toda cosecha, toda siembra, tiene una cosecha. ¿Por qué cree ella que ciegamente confía en mí, hermano? Porque he sembrado fidelidad. ¿Verdad? Entonces, toda siembra. Igual usted con Dios, toda siembra. Los tiempos perfectos. Ahora, hay algo que sí, hermano, yo le pido que usted tenga un espíritu de conquista. Que no diga, no puedo. No puedo. ¿Por qué no va a poder? Solo no va a poder. Con Cristo, sí. Claro que sí. Solo no. Pero con Cristo, sí. ¿No dice que Él da la sabiduría, hermano? Amén. Él le va a dar los dones, las capacidades. Cualquier cosa, la gracia que usted necesita. Pero no sea trinchera. No es que, no es para mí la posición. Usted vaya a ver que se la dan. Porque no va a ser usted. Mire, no hay, hermano, como gozar de la gracia de Dios. La gracia de Dios a usted le van a dar ese trabajo, ese puesto. Esto no por su capacidad, sino porque usted es, por su forma de ser, hombre. Usted es honesto. Usted es responsable. Usted es una persona que genera confianza. Y no van a ver su capacidad. Si nadie nace, ha aprendido en nada. Mire, pastor, ¿y a usted qué lo inspira para desear aprender inglés? Los niños. ¿Cómo es posible que un mono de cuatro años aprenda más rápido que yo a usted? O sea, seré tan topado, digo yo. ¿Quién me inspira? Los niños. O sea, y no sé si a usted le pasa que entra a la clase y cuando sale, ya se le olvidó todo. Que ahí vamos a vivir, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema? Como le dije una vez a un compañero de Guatemala, no, me dijo usted, aquí vino ya el primer curso y ya va a pasar, me dijo. Y yo aquí, esta es la tercera vez que llevo esta clase, este ciclo, este periodo, tercera vez, me dijo. Bueno, ¿y que venís a estudiar o venís a competir? Que adelante el que quiere, hermano. Aquí no es de pasar, aquí es de aprender. Igual en la vida, ¿verdad? Pero usted, no, hay que tener un espíritu de conquista. Siempre uno comienza de cero. Cosa que usted va a comenzar viviendo, pedirle que alguien le rente, y como aquí en Los Ángeles es común, ¿verdad? Rentame el comedor para dormir. O sea, ya hay que comenzar, ¿verdad? Y de ahí cuando ya usted trabaja o algo, rentame el sillón. Rentame el clóset. Y se acostumbra tanto el hombre a entrar al clóset y salir del clóset, ¿qué se nos hace? Pero de ahí, ¿y para dónde vamos? Pues, bueno, un cuartito. Y después del cuartito, un cingo. Y después de un cingo, en ese periodo usted ya agarró algo y ya son dos. Amén. Y usted, igual el carro, ¿verdad? El vehículo. Usted comenzó en bus. Yo, por eso a todos los hermanos, siempre los impulso. Ah, hermana, maneje, hombre. Hermana, dele. Ay, 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 no tenga miedo, hombre. Con que sabe manejar un marido ya no va a manejar un vehículo. Pero dele, hombre, aviéntese. Venza el miedo. Eso es lo que decimos, venza el miedo. Y cuando aquellas personas aprenden a manejar y se ahorran tiempo, ¿verdad? Y se les facilita y dicen, ay, yo he pasado 20 años siempre dependiendo que el hombre me vaya a dejar. Y después nos vuelven unas grandes vagas, pues. Pero, pero, imagínense, pero si no se atreven. Usted, ¿y no tiene a Dios de su lado, pues? Hay que ser de conquista. Yo no puedo, pero déjeme intentarlo. De menos días. O sea, hermanos, por eso, pero las bendiciones no van a ser casualidad. Hay que estar claro que la vida continúa, hermanos, a pesar de la ausencia de grandes personas. La vida siempre continúa, a pesar de la ausencia de grandes personas. En este caso, si usted me acompaña al versículo 2, dice, mi siervo Moisés ha muerto. Y yo le puedo garantizar que si alguien sintió la ausencia de Moisés, fue Josué. Porque él estuvo a la par de él. Muchos años. Y bueno, si uno se acostumbra a las personas. Se acostumbra. Y ya nosotros con mi esposa, ya no hablamos de dónde vamos a ir, aquí, para ahí, no qué. Y cuando te mueras, ¿cómo voy a ser? Le digo, imagínense yo diciendo esas palabras. Y yo, ¿y quién me va a aguantar? O sea, uno empieza como, pero igual, ¿verdad? Mire, mi siervo Moisés ha muerto. Un hombre que anduvo desde la salida de Egipto, pasaron unos 40 años, cuando estaba dándole las tablas de la ley, ahí estaba Josué. Cuando bajaron, ahí estaba Josué. Con la batalla de Elimelec, no me acuerdo con quién peleó. Ahí estaba Josué, el general. A él le encargaron el, ¿cómo se llama? El montar y desmontar el tabernáculo. O sea, un hombre que siempre caminó con Moisés. Y esa, ya esa compañía, esa amistad, de repente, ya no más. Pero la vida continuó para Josué. Para Moisés, no, pero para Josué, sí. Entonces, ahí vemos varios principios. Hermanos, no podemos caminar y terminar una vida juntos con las personas que amamos, porque esto se hace bajo la voluntad soberana de Dios. Caminar con una persona, con tus hijos o con tu pareja, esto se hace bajo la voluntad soberana de Dios. Y yo a mi edad, si algo le sirve, hermanos, nos digo, los niños nacen, crecen y después se van. Eso que pequeñitos lloran por usted, cuando ya llegan jóvenes lloran, pero para que se vayan. Porque los niños de tres años, cuatro años, ¿cómo lloran por uno, verdad? Darí, 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 darí. Y usted se va con sentimiento a trabajar. Pero esa es esa etapa. Pero cuando ya crecen, darí, 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 darí. ¿Por qué no te has ido? Y cuando, pequeño, ¿verdad? Dice, papi, llévame al cine, papi, llévame al cine. Ya cuando son jóvenes, ¿no? Mira, vamos a ir con mis amigos. Voy yo. Ay, papá, no arruines el cine. Dice, vaya, uno arruina el cine. O sea, ya uno lo excluye. ¿Qué te enseña, hermano? Que naciste solo, papá. Andar poniendo tu esperanza en los hijos. Porque no todos salen buenos como el pastor Edwin. ¿Y de dónde? Entonces, existen planes específicos para cada uno de nosotros. O sea, para cada uno de nosotros hay planes específicos. Usted no puede, en un momento, ir en contra de la voluntad de Dios. Josué bien pudo haberle dicho, Señor, mira, dale más allá. No, Josué. Hasta aquí llegó los planes y propósitos de Moisés. Ahora, pero vos estás en la tierra, yo tengo otros planes para ti. La vida continúa. Lo más importante, hermanos, cuando un ser querido falta, es llevarlo siempre en el corazón. Y honrar su memoria. Y honrar su memoria. Recordar sus buenas acciones. Recordar sus buenas acciones. Palabras que tal vez te dijo. Esas cosas. Por ejemplo, yo, por ejemplo, siento, me siento honrado por esas palabras que dijo mi suegro. Que no sabíamos que le iba a partir estando nosotros acá. Pero él dijo, de mis tres hijos, dijo, le doy gracias a Dios por el esposo, por Edwin, dijo. Porque, echándome flores, va el hombre. ¿Y sabe qué dijo? Porque es pastor. O sea, y a mí eso me compromete a seguirla cuidando. Y le digo, hoy yo soy tu dar y hija, le digo yo. Hermano, porque yo tengo que honrar esas palabras. O sea, decir que un padre sienta paz. Porque hay nueras y yernos turbios, hermano. Ni un amén, veaja. La mejor sonrisa dice todo. Cabal, pastor, cabal. ¿Verdad? Pero al final, mire, cuando ya esas personas faltan, usted se va a dar cuenta. Honre y siempre piense. ¿Qué consejo te daría tu papá? ¿Qué consejo te daría tu mamá? ¿Qué palabras te daría tu hijo? ¿Qué palabras te daría tu hija? O sea, honre eso que guarda usted en su corazón. Hermanos, la vida no es para vivirla siempre en lo mismo. Mira, acompáñenme siempre ahí en el versículo. Dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate. ¿Amén? Levántate y pasa este Jordán. ¿Qué dice Pablo allá en el Nuevo Testamento? Siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. Deme un amén, mujeres. Si a usted un día le va mal en el amor, vuelva a levantarse. Pero de ese tiempito también, hoy, el pastor dijo que me levante y que la siguiente semana voy con todo. Eso se llama otra cosa. Levántese, hombre. Levántese de sus errores. Nadie es perfecto en esta tierra. Pero levántese. Levántese. Ahora, ¿por qué? Porque ellos estaban donde le dice, ahora pues, levántate y pasa este Jordán. Yo no los he llamado para que se queden en la zona de desierto. Yo los he llamado para la tierra prometida. Entonces, la vida no es para vivirla siempre en lo mismo. No. Hay cosas que Dios le va a decir, tenés que salir de esa zona. Debe de haber acciones, hermanos, que te acerquen a sus promesas. Hay cosas que usted debe de accionar para acercarse a las promesas o distanciarse de aquellos lugares donde Dios jamás te hará progresar. Hay lugares donde no lo van a dejar progresar. Yo no sé aquí cuántos fueron viciosos antes de ser cristianos. ¿Ven? Yo no sé si usted tomó, fumó, pero cuando uno hace cuentas dice, hasta un carro del año me hubiera comprado y cash. Sí. Aléjese de aquellos lugares que jamás te van a hacer progresar. O personas. Deme un amén, hombres. Nunca he invertido en una mujer y hasta el peluche que le regaló votó. El anillo que usted le regaló, lo fundió. Y hoy usted se llama Juan y le puso en el otro anillo, Jorge. Imagínese que, gracias. Y usted la llevó al Oliver Garden y que no sé qué, por allá no sé dónde, a una cena romántica en la playa, ya que le costó 400 dólares la cena. Todo y cuando, pues, por la conquista, ¿verdad? Y mire, y ahora, feliz con otro. Mire cómo goza a él y o qué a él le ha pasado algo así, ¿verdad? Pues así es la vida. Entonces, aléjese. Yo a veces le he dicho a algunos, mira, esa relación no va para nada, hombre. Estás perdiendo tu tiempo. Es que, pastor, mire, a veces ya llevan ocho años de noviazgo. Y es que no estás seguro si yo soy la, 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 ¿el qué? Yo pienso, hermano, no sé usted, pero dos, tres años no ya sabe si eso funciona o no. Pues, personas que no vale la pena. En el caso de los hombres y las mujeres igual, ¿verdad? Porque hay mujeres, hermano. Ellas pagan la renta. Ellas pagan los teléfonos. Ellas le pagan el carro. Y le pagan para que se vaya con la amante. No, qué barbaridad. Pero, gracias a Dios, aquí las del taber de Hollywood han avivado. Solo un amén de ahí todas, viendo ahí todas raras, ¿verdad? Veamos entonces algunas acciones para el progreso. Y le dije, note que podemos ver de Josué en toda su vida, esclavo, cuarenta años de desierto, pero llegó a la tierra prometida. Amén. Un proceso donde él pudo experimentar las promesas de Dios. Por eso la palabra prosperidad es progreso. El deseo de Dios es que usted no se quede así como está ni se conforme. Pero para eso hay que cambiar la mente de esclavo, corazón de esclavo, muchas malas costumbres, pero vamos a ver aquí basado en los versículos 7 y 8, aquellas indicaciones que Dios le da a Josué. Le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Qué dice ahora? No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Ahí vamos a encontrar la primera acción, hermano. Número uno, determina mantenerte enfocado. Eso es muy importante. Determina, o sea, es usted quien debe determinar mantenerse enfocado. En el caso del cristiano dice, puesto los ojos en Jesús. El autor. ¿Quién es el autor de la fe? Jesús. En él comienza y en él termina. No en los pastores terrenales, no en los líderes, no en los servidores, no en los miembros, porque muchas veces cuando nos fallan, nos decepcionamos. Entonces, para no decepcionarnos, para mantener siempre el deseo de seguir adelante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe. Amén. Pastor, ¿y usted ha tenido problemas eclesiásticos? Sí. Me he entristecido, pero no me han desenfocado. Y hay ovejas que en ocasiones hay un malentendido o algo por ahí, lo saca del Evangelio. ¿Como cuál es, pastor? Bueno, pensemos ese. Usted se enferma. Y ahí me deja escrito, pastor, me enfermé, ahí lo espero. y a usted lo operaron, yo no pude ir y ya hasta cicatrizó la herida, ya di a luz, ya tiene ocho meses el niño. Y ya cuando lo trae, ¡ay, hermana, qué lindo el niño! El niño. Yo allá gritando como loca, ¿vea? Y usted no me llegó a ver. Porque el papá es morenito y me salió todo blanco y yo quería un milagro así de… Y ya no voy a ir a la iglesia. ¡Ah! Se desenfocó. Una cosita. Por eso, en el cristianismo pasamos malos entendidos, injusticias, valoración, cualquier cosa, puesto los ojos en Jesús. Eso le ayuda a usted a mantenerse enfocado. Deme un amén, esposas. No dependan de sus maridos, dependan de Jesús, hombre. Gloria a Dios. Así, suave, aplauden porque saben que viene el corazón después, vea. Pues sí. Porque si usted demanda que el hombre mire, si en las iglesias, no en esta, por supuesto, pero en otras iglesias, si el hombre cuesta que busque de Dios, vamos a ir a la iglesia, ay, no sé, fíjate, voy a ver el repris del Real Madrid con el Atlético. Cuesta que busquen de Dios. Gracias al Señor, pues las espositas que tiene aquí, tiene un hombre espiritual. Bueno, como que no oyeron, pero bien. No se desenfoque. Igual los hombres. Usted no pierde el enfoque. Nunca espere nada de nadie, espere todo de Dios. De ahí espere todo, hermano. Porque si no, usted se va a desenfocar. Porque el hombre es injusto, Dios es justo. Entonces, primer principio, caminar con Dios es personal. caminar con Dios es personal. Josué siguió hacia la tierra prometida y con su fe en Dios. Ya no estaba Moisés, pero él siguió. Usted tiene que seguir. Usted tiene que seguir y va hacia una tierra prometida. Entonces, en primer lugar, hermanos, para que Dios te prospere, determina mantenerte enfocado. Manténgase enfocado. No espere ni nada ni dependa de los hombres. Espere todo y dependa siempre de Dios. Siempre. Dice, no te apartes de ella. Porque, recuerde que el cristianismo, hermano, o sea, el Señor se siente complacido que usted sea su oveja, pero tenemos al enemigo que él va a hacer todo lo posible por sacarlo. Y puede haber una relación sentimental, puede haber un afán de trabajo, puede haber una decepción familiar, póngale cualquier cosa y que el enemigo quiere sacarlo. Pero, ¿cómo lo vamos a lograr no salirnos de la voluntad de Dios? Puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Miren, si yo le contara aquí en estos 10 años cuántas personas han visitado nuestra iglesia, se han sentado ahí y un día Satanás lo sacó. se salieron. Miren, estos 20 y tantos años yo he visto crecer jovencitos, verles sus 9 años, sus 12, nosotros los hombres cuando ya estamos desarrollando que es como a los 14 y 15, primero hablamos así tipo las ardidas de Chipandel. Hola, me llamo Sergio. pero ya cuando crece, a 14 y 15 empiezan los famosos gallitos, ¿verdad? Pásame el sobre. O las hermanitas, ¿verdad? Igual, jovencitas, hermano, que uno las ve de 9, 10 años, ahí vienen a la iglesia con colitas. Hola, pastor. Hola, pastor. Y ahí las colitas y de repente ya no, ya a los 14 años ya las veo todas pintadas los labios. Le digo, hija, si usted no necesita eso, no, pastor, para verme mejor. Y a los 20, pero en esa etapa muchos jóvenes han escogido el camino ancho y espacioso. Y de repente terminan en bailes, en discotecas, terminan con novios que este conyugo desigual, pero el punto es que algo los saca del evangelio y no vuelven porque no se mantuvieron enfocados, porque no determinaron mantenerse enfocados. Hay que mantener, a mí me sirve, no sé si tal vez le voy a dar este consejo, a mí me sirve hacer pactos y tratos con Dios. Eso a mí me ha funcionado. Porque yo no sé usted qué tan de palabra es. Deme un amén mujeres. ¿Ya le ha prometido algo a su esposo? Que silencio, como que nada. Ya le ha prometido y se lo ha cumplido, ese hombre es de palabra. El que no y lo vuelve es mentiroso. El de palabra, ¿verdad? El que dice, mira, te prometo esto y que lo cumple, pues. Entonces, yo igual, hermano, yo no sé, pero me gusta que mi palabra valga. Me gusta que mi palabra valga. Siempre he creído que de más estimes el buen nombre que la mucha riqueza. Y con Dios me gusta cumplir las palabras, las promesas que le he hecho. Y una que le pido, Señor, dame el privilegio de ser de esos cristianos que te recibí como mi salvador personal, me mantuve en tus caminos y morí en tus caminos. Que cuando haya una vela de cuerpo presente, ven ahí un montón llorando, ay, se nos fue el pastor, qué desperdicio. Por el ministerio, pues, ¿me entiende? Me gustaba cómo predicaba. Y entonces, pero, pero, que usted pueda decir, nunca se salió del evangelio. Porque hay personas que ahí vienen, ¿verdad? Pastor, oiga esta expresión, patí el alambre. Hermano, que usted es electricista, ¿o qué? No, pastor, no, 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 me ha hecho un par. Ya le digo, pero está arrepentido, Elio, sí, va, apúrate, puedes seguir, le digo yo. Pero, pero esa parte, hoy por hoy, ¿verdad? Yo no conozco alejarme de los caminos de Dios. 28 años llevamos ya de cristianos. Y yo no conozco. Y lo digo, hoy, mañana no sé si me voy a ir a buscar allá a un antro, pero yo digo ahora. Estoy hablando de hoy y quiero morir con esa gloria. Que no es fácil, pero agradezco a Dios su misericordia y a todos los que oran por mí, ¿verdad? Desde mi familia hasta buenos amigos. ¿Qué están pidiendo? Señor, aléjalo de la Sofía Vergara, por eso, por su oración no me la encuentro. Más por la tuya, amor, que Dios te lo demande. Entonces, primero determina mantenerte enfocado. Eso va a ser muy clave para que usted haga carrera como cristiano. En segundo lugar, en manos mil, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Cuando escuchaba esto de tu boca, ¿qué dijo Jesús? Que de la abundancia del corazón, de la abundancia del corazón, haga la boca. Entonces, hermano, nunca apartar tu corazón de su palabra. Eso es muy importante. Y ahí quiero darle algunas indicaciones. La palabra de Dios debe de ocupar un lugar muy especial en tu corazón. ¿Amén? Muy especial. Un lugar muy especial. Usted cuando amanece, primero amanece con el pelito todo parado, ¿verdad? Pero, lo primero que hace al abrir sus ojos, ¿qué es? Bueno, apagar la alarma, ¿verdad? que tan tostiga. Amén. Me imagino que después una pequeña oración. Señor, este día te lo encomiendo. Guárdame, guarda a mis hijos. Y como usted, pues, es bien, un buen administrador de su tiempo, usted se organiza bien. Usted un día antes ya sabe hasta la ropa que se va a poner. porque si no, usted al día sigue en detalle y que me pongo. Y que me pongo. Y solo en pensar, ya le fue un montón de tiempo. Pero si usted es bien organizado. Me imagino que yo y con la modernidad, el teléfono, me imagino que lo primero que hace es voy a leer aunque sea un versículo de la Biblia. No creo que usted vea Facebook lo primero. No, no creo. Quiero ver que ha posteado si sigue con esas indirectas conmigo. Me imagino que la palabra, dejando el ironismo, ¿verdad? Porque es cierto. Hermanos, hay que amar su palabra. Hay que darle un lugar especial. ¿Por qué le digo darle un lugar especial? Porque en el mundo que vivimos, vivimos con costumbres, con cosas que van en contra de la palabra y usted tiene que aprender a honrar su palabra. Por eso, no sé usted como papá, pero yo le digo a mis hijas, denme el gusto de casarlas y después se pueden ir. Mira, está estornudo acá y aquí hace que quería ir antes. ¿Sí? Ahora, pero no se lo estoy diciendo como un gusto mío, es un gusto bíblico. O sea, no es que yo quiero, es que la Biblia sí lo enseña. Cásense, hagan las cosas bien. Pero, ¿cuál es el típico relación? Somos novios tres meses, después me graduo de mamá, después déjame pensar ¿dónde nos vamos a ir a vivir? ¿Vamos a donde la suegra? Peor, imagínese. Y después de todo eso, allá como a los 20 años vienen a casar. Y después, mírenlo, a casarse por lo civil. Y ya cuando tienen 72 años, ¿cree que nos caza, pastor? Y según yo, ¿verdad? Y estas son las boas de diamante o de plata o de oro, no es la primera vez que nos casamos por la... Así estamos. Pero cuando usted le da un lugar especial, la palabra, hermano, la costumbre puede cambiar. Y por eso siempre nosotros estamos como contradiciendo eso. Es que los cristianos son anticuados. No, hermano, somos bíblicos. Y la palabra no cambia. Ella es perfecta e inerrante. O sea, no tiene errores. Es perfecta. Pero claro, entonces, no aparte su corazón de la palabra. Mire, luego dice, otra acción, hermano, siempre en el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Dice, de día y de noche. Entonces, en tercer lugar, hermanos, otra acción que tienes que hacer para que Dios prospere tu vida, tienes que meditar en su palabra como parte de una disciplina. ¿Amén? Como parte de una, ¿qué le dije? Disciplina. Yo sé que usted tiene muchos hábitos, incluya el hábito de la lectura personal de la palabra. Yo siempre se lo comparo y lo exhorto con esta parte. ¿Cómo es posible que usted pone tanta atención en una película de dos horas y ahí se está, mire? ¿Cómo es posible que usted antes de dormirse ve una película o ve una serie o ve algo? Y cuando yo le digo, hermano, y leo la vida, ay, pastor, es que cuando yo leo, me duele la cabeza. Ay, pastor, es que mire, la vista ya la tengo cansada para lo que te conviene. Pero realmente, si tú quieres prosperar, porque si no, solo es cuestión de que usted, realmente, aquí no viene a aprender, usted viene a pasar el rato. No, usted venga a aprender a que la palabra a usted le enseñe y nos enseña, hermanos, a meditar en ella como parte de una disciplina. La Biblia, hermanos, no solo debe ser un adorno. ¿Amén? Hoy en nuestros tiempos, ¿verdad?, que ya casi todo es digital, pero ¿sabe dónde se, en los tiempos donde solo estaba el papel, ¿dónde se conocía el buen lector? En su Biblia. ¿Hace cuántos años tiene la Biblia, hermano? Hace, hace tres años. Mire, y más que la compró el borde dorado, como nuevita la anda. Y las hojas de una Biblia nueva, ¿qué están? Hasta pegada se ha fijado. Ah, pues véale, si alguien anda Biblia de papel a la par suya, véala como está. Bueno, sigamos, hermano. La Biblia no es para vocaciones especiales. Hay gente, pastor, regáleme un versículo para un cumpleañero. Pastor, fíjese hasta dónde llegan estos hermanos desgraciados. Pastor, estoy enamorado. ¿Qué versículo me recomienda para decirle algo a mi amor? Agarrando la Biblia para tu romanticismo. Ya le dice uno a Eclesiastes. Hermano, la Biblia no solo es para necesidades urgentes. No voy a dejar tener una prueba que ahí estás leyendo la Biblia. Si no, pregúntele a los presos. Hace poco nuestro pastor general fue a una cárcel de máxima seguridad donde ahí no salen a ver el sol, no tienen comunicación con nadie, con nadie. Y ahí, pastor, regálenos una Biblia. Ahí sí, ¿verdad? En el hospital. Ya el hermano ahí con cáncer o algo y ¿qué tienen en la mesita? La Biblia. Ahí sí la querés leer, ¿verdad? No hermanos, la Biblia no es bien fea. Serio, me están quedando viendo algunos, pero bueno, la Biblia no es solo para leerla en las iglesias. ¿Amén? La Biblia no solo es para leerla en las iglesias. La Biblia, hermano, es tener amor por su conocimiento y el buen deseo de obedecer sus mandamientos. Esa es la clave. Y para terminar, no sé si vamos aprendiendo, pero la primera dijimos ser determinante y mantenernos enfocados. ¿Amén? Nunca apartar nuestro corazón de su palabra, meditar en su palabra como parte de una disciplina. Cuarto, confiar en su palabra como garantía que Dios bendecirá tu fe y obediencia. No lo digo yo. La Biblia dice que si usted, hermanos, tiene fe en el Señor y es obediente, usted va a ver cumplidas muchas de sus promesas. Y aquí sí, vamos al testimonio. Hay un momento que uno entra en conflictos y dice, hago esto, estoy molesto y de repente Dios le dice, tené paciencia. No hagas nada, esperá, pero es que mirá Señor, yo no aguanto este problema, yo no aguanto esto, tené paciencia y uno decide esperar en Dios. Cuando pasan los años, entonces dice uno, de lo que me hubiese perdido si no hubiese esperado en Dios. Cuando pasa el tiempo, cuando pasa el tiempo y uno ve los resultados, dice, de lo que me hubiese perdido. Esta bendición es por obedecer a Dios porque en la obediencia hay bendición. En la obediencia, hermanos, y en la fe, Dios te va a abrir puertas que nunca te habrás imaginado. En la obediencia y en la fe vas a experimentar sanidades extraordinarias, vas a vivir por fe, vas a comprar sin dinero y sin precio. Yo quiero que usted un día me diga cuando me invite a su casa que Dios le va a regalar, me diga, pastor, esto es porque fui obediente y confíe en las promesas de Dios. Que un día usted venga con un carro nuevo o dos carros nuevos, uno para usted y uno para mí. Ya ve, por tacaño no se lo da el Señor. Que diga, mire, pastor, esto es por la obediencia, esto es por la fe en el Señor, que usted experimente porque Dios paga bien la obediencia y la fe en Él. Por eso, mire, confía y dice, nunca se apartará de tu boca este libro de ley sino que de día y de noche meditarás en Él para que guardes y hagas conforme a lo que en Él está escrito porque entonces harás prosperar. Esa palabra por eso prosperar, otra manera de decir es progreso, que usted pueda de menos a más poder decir yo he visto en mi vida la mano de Dios. Démosle un aplauso al Señor, hermanos, vamos a orar. Señor, le damos las gracias por su palabra. Queremos pedirle que ella haya sido viva y eficaz en cada uno de nosotros. Espíritu Santo, pedimos por la vida de mis hermanos, Señor, para que usted pueda, Señor, ayudarle a que pueda obedecer practicar su palabra, Señor. No las palabras de un hombre, sino la palabra suya. Solo me cierro mi sermón diciéndole que las bendiciones de Dios no son casualidad. Hay que creerle, hay que confiar en todo momento, hay que saber esperar en sus tiempos perfectos y hay que tener un espíritu de conquista. Que Dios bendiga tu fe y tu confianza en Dios. En el nombre poderoso de Jesús oramos en acción de gracias. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.